Ministerio de Ecosocialismo paralizó la construcción de las canchas de pádel en Baruta. Esto es un conflicto que yo vi por TikTok. Me enteré por TikTok. Yo soy tiktokero. Tengo un millón doscientos mil seguidores. No tengo tantos como Emanuel. Emanuel tiene dos millones quinientos mil, Emanuel. Tú y tu mamá, no vayas a pelear con tu mamá aquí, Emanuel. Por favor. No vayas a pelear con tu mamá. Está invitado especial varios tiktokeros. Yo soy tiktokero también. Voy a sacar una secuencia de TikTok con Silita. Silita y Maduro. Va a ser sorprendente. Ustedes van a ver. Ahora, yo me enteré. Yo quisiera que nuestro ministro, Josué Lorca, le explicara a la comunidad de Baruta qué es lo que sucedió a la comunidad en general. Qué es lo que sucedió con el alcalde de Baruta. Qué es lo que está pasando y qué medida tomó el ministerio para preservar los derechos de los vecinos y las vecinas. Adelante, Lorca. Bueno, saludos, presidente. Saludos a todos los que nos ven con este programa número 12 de Con Maduro Más. Efectivamente, en este caso ocurrió un conflicto de intereses, de intereses económicos, comerciales, con intereses ambientales. Nosotros, hace tres meses, cuando se presentó la primera problemática en esta localidad, nosotros nos apersonamos, hicimos una paralización preventiva. Teníamos como ente del Estado, en concordancia con nuestras atribuciones y también respetando las atribuciones de la alcaldía, solicitamos todos los permisos correspondientes, consiguiendo algunas debilidades en varios permisos ambientales. Se le solicitó a la empresa que, por favor, entregara eso, ya que se trataba de un terreno privado, o se trata de un terreno privado que cumple una función ecosistémica muy importante, ya que es un paisajismo o es un enclave verde dentro de una ciudad capital o dentro de la ciudad capital. Y pasaron los tres meses y nuevamente intentaron ingresar con máquinas. Nosotros, producto de las denuncias en redes sociales, producto de la denuncia de la sociedad civil, de los consejos comunales, de todo el poder popular de esa zona que se apersonó hasta el ministerio, y producto también de algunas denuncias particulares, volvimos al lugar y ratificamos la prohibición de construcción de estas canchas, presidente. Esto es una zona de interés social, es una zona que preserva una biodiversidad importante de animales y, por lo tanto, debe ser preservada para la comunidad. Bueno, todo el apoyo a la comunidad, a los vecinos y vecinas de Baruta, para preservar estas áreas verdes. Hay muchos lugares donde se puede construir una cancha de pádel. Ahora el pádel está de moda. Es el deporte de moda en Venezuela y en el mundo. Pero no destruyendo las áreas verdes comunes de una comunidad. Todo el apoyo a los vecinos y a las vecinas. Ustedes saben, vecinos, que pueden contar con nosotros, que nosotros no andamos en chanchullos, ni con ponendas, con grupos por aquí, grupos por allá, que quieren, mira, sus intereses comerciales por encima de la ecología, del ambiente, del bienestar de la comunidad. Ustedes saben que pueden contar con nosotros, y que no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Y que si tenemos el poder en nuestras manos, es para usarlo para proteger a la gente. Ustedes lo saben.